Ya tenemos un nuevo look, déjate la foto ahí en el estadounidense que te lo he cortado. Así que a ver, te toca ir a vos. Yo le dije, soy justo con Roberto, es generoso conmigo, cada vez que lo visito en tu departamento, me da café, me dio la participación hoy en la entrevista con Puntas, le digo a la... Turco, yo lo dejé compensado, a mí, ¿sabés cuánto tardó en cortarme? 30 segundos. Yo le digo, quedate tranquilo que después... El que me hizo a mí todos los masajes, terminamos bien, terminamos bien. Me encantaron los masajes. Él, él hace reír. Mañana lo vas a conocer porque va a ir a... Los primeros jugadores de la selección, están apareciendo los futbolistas, como está planificado, Turco, a la hora 12, ahí salió Escaloni, mirá, es la señal de la Cruz, y yo, entró con el pie derecho, los técnicos, él, eso no falla. Los primeros jugadores de la selección, están apareciendo los futbolistas, y yo salía a los 2 de Puerto, y el 12 de Puerto, No sé si hace cuatro meses, manteniendo en acción, pero sí, se pasó con todas las primeras del mes, estamos en la recta final. Y debo decir, este equipo, yo estoy participando, participando, permanente. ¿Tú necesitas algo dringente? No. ¡Hace más tarde! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Arrancan los 15 minutos hasta las 18 de la mañana. Trabajar, mirá, se dirigieron allá, están preparados, están alejando todos, es decir, entramos un grupito reducido, haciendo trabajo con pelotas. Ya están pasando los jugadores, mirá, está el calor, y lo vemos... ...y la cabeza, mirá, mirá, por supuesto, con algunos movimientos físicos que los hagan con Walter Samuel. Los primeros movimientos ya estaré con Francia, Augusto. ...y el que nos hagan con la clase de la�inencia argentina... ...a la práctica que ha comenzado desarrollarse en estos momentos acá, don Doscalón y va a comenzar, como decíamos recién, en la de la Comisión de la Vida, la Lidia, la Stratаєte, la Vida, la Fratina. Son las varientes y el análisis por favorito que va a ser el técnico de estos días hasta donde viene el mes y donde va a... ...estuvo más tranquilo con esta... ...no se apreció tanto como con Holanda, estuvo más patinado y bueno, iba a estar trabajando en el periodo de... ...no se apreció tanto como con San Felipo, que tiene unos barquitos chiquitos y ahí tratan de convertir, no sé si alcanza a distinguir el destino... ...bueno, así contó San Felipo años después, que él practicaba en su casa con un abogito chiquito y apuntaba al palo más complicado... ...no se apreció tanto como con este trabajo, que no se apreció tanto... ...es que no se apreció tanto como la presa, la equipo funcionó... ...no se apreció tanto, si aún no se apreció... ...no se apreció el Lionel Scaloni, que tomó un punto de vista con un punto de vista... ...y hoy leyes a muchas gracias a todos y dicen que nadie le daba a su poder, que él lo lo logró... ¿Pensando ya en lo que va a ser la financiación, Juli? Bueno, dice que también es parte muy importante de la... No sé qué se me mete al oído, cachorro, no sé qué hace con el retorno. ¿Ahí estamos? Tenía una tormenta, la previa de Argentina. Atrás justo está el arco, funcionando la visión, pero están trabajando los arqueros, el Dibu, Armani y Rubio. Y ya estamos en la zona realmente, pero no hay ninguna oficina. No estoy en la zona donde se trata de los cambios, el Sanko. ¿Cuánto se hace el otro? No me parece que está en la zona que está con él. No me parece un hombre, no me parece un hijo. A ver si tiene algo. A ver si tiene algo. Estamos en el entrenamiento de selección argentina, donde el equipo Scaloni se prepara para el próximo partido, para la final, el último partido, el séptimo partido, el más importante de todos, frente a Francia. Nos encontramos acá en el entrenamiento de la selección argentina, donde el equipo Scaloni se prepara para los que no jugaron. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sampioli, el argentino nacionalcoach, también en Sevilla, fue el entrenador de la Argentina. Gracias. Gracias. Gracias.